De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, en la semana epidemiológica número 3 en Quintana Roo se han registrado 5 difusiones por influenza, así como 31 casos positivos y suma 487 casos de infección respiratorio agudo grave, por lo que especialistas exhortan a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza. Oscar Tames, especialista infectólogo pediatra de la empresa Sanofi, explicó que aún no termina la temporada invernal, por lo que los próximos meses serán los de mayor transmisibilidad por este virus y otras infecciones respiratorias, que se están comportando de manera impredecible. Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca han tenido una gran cantidad de casos de enfermedad tipo influenza y de IRAG, y de los cuales obviamente ha habido positividad de virus de influenza, y esto habla de que el virus, y seguramente ustedes compañeros de la prensa lo han visto, el virus está circulando en la comunidad. Veracruz al momento con 91 casos confirmados, Quintana Roo con 31 y Oaxaca con 48. Esto no quiere decir, como les decía, que sean los únicos casos contaditos que están circulando, sino que obviamente la influenza tener la capacidad de contagiar o tener una alta tasa de contagiosidad, cada uno de estos casos tiene la capacidad de enfermar a sus familiares, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, y hay que tener bastante cuidado. Explicó que la población con mayor riesgo de complicaciones por influenza son los niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores, trabajadores de la salud y personas con enfermedades crónicas, así como quienes más se contagian es la población trabajadora, por lo que exhortó aplicarse las vacunas sin temor a enfermarse. De que los virus de la influenza estacional pueden afectar a personas de cualquier grupo de edad, a pesar de que hay personas más susceptibles que otras, no hay una exclusividad de grupo de edad y todas las personas pueden salir afectadas, y que por desgracia es un grave problema de salud pública que puede generar enfermedad grave y muerte, como mencionábamos hace un momento, y que es prevenible por vacunación. Por último, desmintió algunos mitos alrededor de la vacuna, como por ejemplo que estos causan la enfermedad al momento de la aplicación, y destacó que la vacuna en mujeres embarazadas reduce el 50% de infección y en niños menores de 2 años con la vacuna se reduce un 70%. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.